Bueno, vamos a hablar de lo que pasó ayer en Venezuela, porque yo esto ya lo avisé, por eso yo estos días no he dicho nada de Venezuela, no he hablado de Venezuela ni nada, porque era absurdo, era absurdo yo. Quien pensara que a Maduro, que a los comunistas se les puede echar con votos, es que era un ingenuo. O sea, yo entendía la ilusión por estas elecciones, porque la oposición está muy movilizada, porque había habido una especie de pacto para reconocer el resultado, todo pantomima, pero en serio, el 51%, además que yo lo dije, digo, 51% es el porcentaje mágico del fraude. Quien pensara que esto se puede solucionar votando, o sea, de verdad, que era un ingenuo. Y pasó lo que muchos pensamos que iba a pasar, por eso yo no perdí el tiempo, como ha hecho el Partido Popular, en hacer el imbécil, sabiendo lo que iba a pasar. Lo que el Partido Popular tenía que haber hecho es deslegitimar estas elecciones desde el principio, porque evidentemente no ha habido ninguna transparencia. Ahora vamos a hablar de todo lo que ha pasado, pero vamos a ver primero el momento en el que el verdadero dictador de Venezuela, el verdadero presidente de Venezuela, que es Diosdado Cabello, no un Nicolás Maduro, Nicolás Maduro es simplemente un burro que han puesto ahí. El que está detrás, y el que está detrás de Chávez también es este hijo de puta, este criminal, este asesino, que es Diosdado Cabello. Y vamos a ver lo que dice para, en fin, para declarar que Maduro ganó las elecciones. Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51.20%. El candidato Edmundo González, de la Mesa de la Unidad, obtuvo 4.445.978 votos, con un 44.2%. Otros candidatos obtuvieron 462.704, un 4.6%. Bueno, a ver, es que esto es muy sencillo. La oposición, esta vez, intentó hacerlo bien. Y yo, yo, la verdad es que yo, joder, yo lo valoro. Por supuesto que intentaran por todos los medios hacerlo bien, porque es verdad que pusieron como un millón de observadores, hicieron algo muy inteligente, que es, en cada mesa electoral y en cada colegio, cada vez que terminaba el conteo, salía una persona y decía quién había ganado, en todas ganó Edmundo, o sea, en todas, está todo grabado, además, en cada mesa, en cada colegio, salía alguien a decir, ha ganado en esta mesa, en este colegio ha ganado Edmundo, ganó en todas, en todas ganó Edmundo. Alguna a lo mejor ganó otra, pero en los estados, en todos los estados de Venezuela, ganó Edmundo, ganó la oposición. Entonces, en ese sentido lo han hecho muy bien. ¿Qué pasa? Que no les han entregado las actas. O sea, las actas luego se envían a los resultados, se envían al Centro Nacional Electoral Este, y claro, les tienen que dar las actas a la oposición, y no se las han dado. Entonces, no pueden ver realmente cuáles han sido los resultados que tienen allí en el Centro Nacional Electoral. Claro, esto ha sido, pues han salido a decir, este es el resultado, cómetelo y créetelo. No es como en España, en España es que cada uno tiene su acta, puede comprobarla, luego va el escrutinio, aquí es imposible, pero es que en Venezuela, aquí todavía nadie ha comprobado ni ha auditado las actas. Esto simplemente ha sido la declaración de Diosdado Cabello. Ya está. O sea, la oposición todavía no sabe los resultados reales, porque no los ha visto. O sea, la oposición lo único que tiene es las papeletas de cuando, desde el momento de la votación, que menos mal que salieron a decirlo, y está grabado, y tienen a sus observadores en todas las mesas, y se van a decir, oye, en esta mesa ganamos este, en esta mesa ganamos este, claro, dime tú qué sentido tiene que en todos los estados haya ganado Edmundo, y ahora resulta que a nivel nacional ha ganado Maduro. O sea, no me jodas. Claro, luego encima no dejaron entrar a los opositores, a testigos opositores, como observadores. Ha sido todo, vamos, ha sido todo despropósito. Es que no hay quien se lo crea, pero vamos, que esto ya lo sabíamos algunos. O sea, es que... Yo no sé en qué momento alguien pensó que a Maduro o a cualquier dictador comunista se le puede echar con votos. Es verdad también que hay una maquinaria propagandística brutal. Yo, aunque las elecciones fueran limpias, Maduro no iba a perder con un 10%. O sea, Maduro, el chavismo tiene una maquinaria brutal, pero tanto de propaganda como de redes clientelares, como de millones, miles y miles y miles de personas comiendo directamente del régimen. Pues como pasa aquí con el PSOE. Pero allí hay una escala brutal. Pero claro, a eso súmale la absoluta... poca transparencia que hay en las elecciones. Y yo creo que esto ocurre desde que está Maduro. Yo no pienso que haya ocurrido siempre en Venezuela. Yo pienso que cuando estaba Chávez, Chávez sí ganaba las elecciones. Yo creo que Chávez sí ganaba las elecciones. O sea, Chávez, en la época... Yo no sé si vosotros acordáis de la época de Chávez. Chávez era muy, 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 muy popular en Venezuela. Yo creo que Chávez en ese momento sí ganaba las elecciones. Maduro, evidentemente no. Maduro, Maduro, evidentemente no. No es Chávez. Y Chávez perdió la constituyente. Es verdad, Chávez perdió la... ¿Cuándo fue cuando se perdió la legislativa? Que luego, evidentemente, Maduro disolvió la mesa y todo. Pero a partir de 2013, que ocurrió, yo creo que ocurrió exactamente lo mismo con Enrique Capriles. Enrique Capriles también fue el resultado. Fue el mismo, el mismo, el mismo, ¿eh? Con Enrique Capriles, Maduro sacó el 51 y Enrique Capriles el 44. El mismo resultado. Y Capriles dijo, es que ni se molestó en luchar por los resultados. Dijo que es que iba a haber una guerra civil si él luchaba por su victoria. Aquí vamos a ver las declaraciones del mundo. Nosotros y el mundo entero sabemos lo que ocurrió en la jornada electoral de hoy. Aquí se han violado todas las normas al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas. Nuestro mensaje de reconciliación y cambio en paz sigue vigente. Y estamos convencidos de que la gran mayoría de los venezolanos lo aspira igualmente. Nuestra lucha continúa y no descansaremos hasta que la voluntad del pueblo de Venezuela sea respetada. Todos los venezolanos y al mundo entero que Venezuela tiene un nuevo presidente electo y es Edmundo González. Sí, bueno, esto es como cuando se declaró presidente, ¿cómo se llamó? Presidente legítimo a Juan Guaidó. ¿De qué sirvió? De nada. Ganamos y todo el mundo lo sabe, todo el mundo lo sabe. Quiero que sepan que esto ha sido algo tan, tan abrumador, tan grande, que hemos ganado en todos los sectores del país, en todos los estratos del país, en todos los estados del país, en todos. Ganamos. Y todos los que estamos aquí, el mundo entero, lo vimos en las calles. Sabemos lo que hoy pasó. Que le da la noticia a Venezuela del triunfo de la independencia nacional, de la dignidad del pueblo de Venezuela. No pudieron con las sanciones, no pudieron con las agresiones, no pudieron con las amenazas, no pudieron ahora y no podrán jamás con la dignidad del pueblo de Venezuela. Yo también tengo que decir que a mí la participación no me ha parecido tan alta. Creo que ha habido un 60% de participación para unas elecciones tan históricas. Un 60% de participación me parece bastante bajito. Se han votado creo que 11 millones de 20 millones, creo. Entonces, no sé yo, pero bueno, repito, no va a pasar nada. O sea, no va a pasar nada. O sea, no creáis que ahora se van a auditar las actas, que va a haber un vuelco y que de repente Edmundo va a ser presidente. No va a pasar nada. Ahora, en unos días esto se va a pasar, Maduro va a seguir siendo presidente, porque a este tío solo se le echa de una forma. Ya lo he dicho mil veces. A un régimen comunista solo se le derroca de una forma. Y eso parece que a la gente no le entra en la cabeza. Votando, esto se habla, evidentemente, en una semana ya se lo había dado a todo el mundo. Ahora está el PP, pues ahí, con su tibieza, diciendo, no, es que hay razones para el fraude, pero hay que auditar, hay que ir en paz. ¿Qué cojones ir en paz? Tío, yo creo que todo el mundo, no lo voy a decir, porque esto evidentemente no se puede decir en YouTube, pero creo que todos estamos pensando y todos sabemos cuál es la solución a esto. Todos sabemos cuál es la solución. No lo digáis, cabrones. Joder, no lo digáis. O sea, todos sabemos cuál es la solución a esto. Y ya está. Y hasta que la gente no entienda que a un dictador solo se le echa de una forma, pues ya está. No pasará nada, ni en Venezuela ni en ningún sitio. Solo se ha visto una vez en la historia que a un dictador se le haya echado votando, que fue a Pinochet. Y curiosamente, no era comunista, era de derechas. Curiosamente, y porque Pinochet estaba ya hasta los cojones y se quería ir. Si no, si no se quisiera ir, Pinochet no hubiera celebrado un referéndum. Ya está. Esa sí. Pero bueno. Yo lo siento mucho por los venezolanos. Espero que hagan lo posible. Ahora empezará el circo de siempre, de que Europa reconocerá a Edmundo como el presidente, como pasó con Guaidó. Y luego tenemos, claro, el caso de Zapatero. Zapatero es uno de los mayores hijos de puta, uno de los mayores cerdos que ha contribuido a esto. O sea, yo desde aquí pido perdón al pueblo venezolano por tener a un hijo de la grandísima puta, a una escoria corrupta y repugnante, como José Luis Rodríguez Zapatero. Allí dando por el culo. O sea, yo de verdad que pido disculpas por mandar a esa rata, por tener esa rata allí pululando por el chavismo y de ser uno de los principales actores del fraude. Junto a Monedero, claro, junto a Monedero. O sea, yo de verdad que pido perdón al venezolano por haber parido España a esta puta rata inmunda, infecta, como Zapatero. Yo pido perdón, de verdad. Que sepáis que encima Zapatero fue el presidente más votado de la historia de España. O sea, es que vaya tela, vaya tela. Evidentemente, una rata, una cucaracha destripada es más digna que José Luis Rodríguez Zapatero. O sea, yo espero que si algún día la oposición consigue liderar Venezuela sepa muy bien lo que hacer con Zapatero, ¿vale? Y luego vamos a ver también Kake, Kake Minuesa, mi amigo Kake Minuesa, que está detenido, bueno, está secuestrado por el régimen. Yo hablé ayer con él, sobre las 7 de la tarde creo que eran, ayer hablé con él y me dijo, estaba bien. No, estoy bien, estoy bien, estoy... Me decía todo el rato, estoy de turismo. Como hablando en clave, porque él sabía que le estaban vigilando. Incluso puede que le tuvieran intervenido el WhatsApp. Me decía, estoy de turismo, estoy de vacaciones. Y yo, vale, vale, no sé qué. Y le han detenido. Pues se ve que ha sido esta madrugada. Le han detenido. Así que, no sé, yo voy a seguir... Vamos, no creo que le pase nada. O sea, aquí me pone la última hora de conexión a las 8.55. De esta mañana, o sea, a las 3 de la mañana allí. Así que... Pero bueno, yo le vi subiendo reportajes y tal, pero en fin. Le han detenido, pues como a todos. Pero vamos, le soltarán en unas horas, seguramente. Le cachearán, le intervendrán el móvil, todo. Y verán mis conversaciones con él. Hostia, me voy a ver, a ver si no. Espero que no tenga nada raro, tío. Aquí con Kake. Vamos a ver el registro. No, yo con Kake no hablo cosas muy raras tampoco. Hostia, pero tengo fotos muy chungas aquí, ¿eh? No, no tengo... Yo creo que no, bueno, no sé. Mañana a lo mejor me encuentro una gente chavista aquí en mi casa. Bueno, que no os preocupéis por Kake. Que Kake seguramente está bien. Y le soltarán en unas horas, ¿vale? Y bueno, Bizu. Aquí tenéis mi Bizu por si queréis colaborar con la causa Fatcher. Con lo que podáis o lo que queráis. Y concierto de Infoblogger y los Meconios, 23 de noviembre en Sevilla. Entradas en la descripción. Pues nada, señores. Que a Maduro solo se ha echado una forma. Ya sabéis. Ya sabéis cuál es la forma en la que se ha echado a los dictadores. Y fuerza para el pueblo de Venezuela. Que todavía les queda mucho por aguantar. Y yo lo siento mucho, pero... Esto... Hay que solucionarlo allí. Y... Y es muy difícil. Porque en Venezuela... Al no ser un pueblo armado... Siempre lo digo. Por eso yo estoy siempre a favor de la posesión de armas. Al no ser un pueblo armado... El monopolio de la fuerza lo tiene la dictadura. Lo tiene la policía. La policía es completamente entera bolivariana. El ejército también. Y todo es de Baduro. Y todo es del chavismo. Entonces... Es muy difícil... Hacer un cambio de régimen. Muy difícil o imposible. Con votos. Cuando todo... Absolutamente todo... Pertenece al chavismo. No se puede. Entonces... La única solución es que haya una facción militar... Que se atreva a hacer lo que todos sabemos. En fin. Y... ¡Muchas gracias!